Que nos apoye con nuestro mercado para que el trabajo no se nos termine y seguir adelante. Y yo le doy mi voto porque yo confío en él, que vamos a salir adelante con él. Yo pienso que él es el que va a sacar la gente más adelante o va a cumplir lo que está prometiendo en la televisión, en los radios que yo escucho y por eso yo voy a votar por él. Yo estoy con Kiko Vega, así de sencillo.